¿Qué estáis contando? ¿Por dónde me paso yo aquí? ¿De dónde vos? De allá arriba. Voy, voy. Voy a pasar. Sí, me metió ahora en ahorita. ¿Qué era así o no? Espera, que ahorita por el cámara no me ve. ¿Qué era así o no? Estuvo de... Sí, yo sí, no, no. Sí, yo sí estuve. Pero esta picha, la que tenía miedo buscaba a los marapaches. ¿Qué era el marapache? Es que mirabe, en la orilla se van a pedir usted, en la orilla hay muchas piedras. Eso es lo malo. Bien, hay muchas piedras. Es mejor adentro. No, pero... Se golpea más en la orilla. Sí, se golpea más en la orilla. Mira, mirabe, cuando venía, cuando se vino cama conmigo, mirabe. Pero nos hicimos... Es que es eso, es eso. Yo no me golpeé solo aquí, mirabe. No, yo solo este golpe me hice. Y a pesar de que anduve con miedo. Solo hay que dejarte llevar por la jola. Huecho. El chaleco que le van a... Huecho. Hay que mirar a ver si te enduraba, puede ser que pegues en una piedra y te va a revolcar. Corrección. Imagínate, ¿cómo agarrar una peñadera? El chaleco. El chaleco. Mi ex me dijo, mira mi amor, déjate llevar en mis manos. Huechos no. Así fue de todo. Pero así dije yo cuando me iba a hogar allá en el Rosario. Me voy a dejar guiar. Dije, cuando llegue un chiflón ahí me voy a quedar. Yo sé. Qué diablo. Hay de respeto a respeto. Porque cuando está crecido el río, pues ahí tienes que rebuscarte un poquito. Y es lo que yo hice. Ahorita no. Hola, la febrera. No, pero me voy a tener el chiflón. O sea, creo que le lo voy. ¿Cuándo van a subir los videos? No, pero mire. No es paja, pero hoy Alejandra sí sintió miedo. Es jovillo. Hoy la alejo, pero yo nada más agarraba y no subía. Hoy la alejo estuvo en la barra y no se la fue. Pero en Tico, ¿por qué no fue? No fue Tico. Decíle, decíle, acábatelo, acábatelo, acábatelo. Es cierto, yo me siento tan bien. No, así. Yo te lo acerciente que no fui matrimonio de Rosario. No, yo te lo acerciente. Yo no sé qué hora que aquí hoy... Pezzi, es que aquel día fuimos a la Crecienta y esto. Ayer, aquí la abogaba. Está a casa con ellos. Tengo una, abuela. Ah, te quedé con la mano. A ver, ¿qué tal o estás agobiado? Ah, que Juan está boxeando. ¿Boxeando? Ah, ma... ¡Machito ahí del carajo! ¡Eh! ¿Qué salía ya? Ah, sí. Ya no, Juan. Yo te digo que no vas a hacerlo en serio. Yo te digo. No escucho yo. No, ve. Mira a ver. Me hubieras dicho que en una piscina venías. Te va bien real porque te gusta la adrenalina. Te gusta el dolor. Te gusta sentir lo que tienes. Mira a ver. Mira a ver. ¿Qué? ¿Qué te dice Chele? Mira a ver. ¿Dónde estás? No, me dice. Yo no lo he visto. No sé, Leo. Con el costumbre que yo sigo ejerciendo. No sé. Tico quedó miedo. Sí, sí, sí. ¿Y este golpe ya se abogaba? Es que Tico tiene las mías. ¿Cuáles? Desde que yo pasé aquello, desde que yo he quedado con miedo. A mí también. A mí ese rosario no es paja. Venite. Tico. Pero ya que no me estás a nadar. Ajá. No, pero mira. Yo te voy a decir una cosa. Yo te entiendo. Porque yo también he quedado con miedo. Pero yo con miedo. Me voy a tirar. No les pase la sensación a ustedes que después de andar así, no sentís la sensación como que me hiciste. Me siento que me están jalando ahorita que me paré. Se siente. No. 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 No, pero no es paja. Por un momento. Por un momento. Yo creí que iba a perder la pata. Es otro. Es. Marfata. Es. Esa. Si. Esa. ¿Dónde? Ya. Esa, ¿a dónde? Miren las ángeles. Y uno para las carapillas. ¿Esta es una piedra? Mira, del mismo. Ah, no. Es que ustedes andaban a casa. No me vieron. ¿A dónde? Es como llegué el martes de la semana pasada. Ah. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo llegaste? Bolo. Bolo. Como morado. Ah, a goma llegaste. Yo te vi. A goma llegó. De goma. De goma. Ah, de goma. Perdón. ¿Cómo llegaste? Bolo, diga la goma. ¿Qué le asumía la cámara para salir? Morado, morado. No, pero... ¿Puedo abrir los ojos trinchados? Como que era la pata y veía. ¡Órale! 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 Este va... ¡Va pues! No, este es morado. Ya es... Ya es... Ya es... Ya es así. No lo grabaste. ¿Qué? ¿Qué? Pero a mí también me hizo la misma. A mí me tiró agua también. Es así, ven cuando... Yo te lo agarró aquí y estoy leyendo. Mira, ya se pula que yo tiró estas cosas. Tiene que salvarlo. ¡Besci! Mira a ver. ¡Besci! 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 Mira a ver. ¡Besci! ¡Besci! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me da! ¡Ay! ¡ Californi! ¡A chuvar, actually! ¡A chuvar, actually! ¡A schugar, a chuvar! ¡A chico! que pongan los parabrisas que bruto yo venía nosotros veníamos y la Nayeli venía delante mío y la Nayeli no le quería tirar Diego yo de un solo bloque pero la hice esa putida la pobre bicha y que se hizo con gran miedo y como que no está con tu cara pero la estelita 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 le voy a ser sincera porque la vi a ella que se tiró como tres veces dije yo no ya es pecado yo es pecado que yo no vaya a tirarme no pero yo dije es pecado es que yo la vi este también yo me tiré después que di a la Giovanna vamos que di a la Giovanna pues si claro es que si te jodas por ya sabemos que no podemos entrar ahí y al de los hombres al de los hombres o es pey o es el diablo también es el sapo ahora en otra vez vamos a la Jenny vamos a la Jenny vamos a andar hay que probar siempre si es seguro chugar también ah vamos a espasmar vamos nosotros siempre hay que probar si es seguro desgraciada ah chugar no papi ahora porque estuvo grabando es que antes de andar grabando siempre te quedas último en estas cosas así si que viene la toma y al diablo lo agarró así con la cama porque lo cortaron no la cama no la vio porque estaba grabando el mano viene Chuga se levantó a todo el diablo se levantó y se levantó se levantó entonces Chuga se levantó a la cama la cama la cama la cama la cama con la pelicula que tenía que cortar una extremidad para poder salvarse yo lo vi no lo dejo sin pantalones yo dije la voy a salvar o la dejo ahí no 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 me y es cierto no pero a mi a mi tu hermano me alcanzo jajaja jajaja vuela El teléfono Estuvo bueno A que si hubiera querido A que si hubiera querido ver a mi ex A mi ex al que se fue Se aboga mi ex Mi ex, el ex, el ex El ex del Ale El chile como, el chile dulce El chile manzana El chile manzana El chile guajillo El principal que pierde Y el que contagia a todos Porque imagínense que el solito Se perdió Hasta la mona perdió ahora Si yo le pregunté a la mona Me dijo yo voy a ir Me dijo o me arreglo o me pego más Me dijo Pero lo bueno es que Yo digo que una parrandita Para el tico Por lo que se perdió Y terminamos aquí Una parranda Uno Dos Tres Ok Bye